Hola que tal amigos de MIUFA, Televigía y Vigía Estéreo Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Winston Araújo Gerente de Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de Vigía del Fuerte Y esto fue lo que nos explicó en cuanto a gestión Y lo que está sucediendo en el tema de servicios Tuvimos hablando de la recolección, el manejo de recolección de las basuras En cuanto a la prestación del servicio de agua por el acueducto Y esto fue lo que nos dio Winston Araújo En nombre de Jonier, muy agradecido por estar siempre dispuesto a prestar estos medios Los cuales le sirven de información a la comunidad En nombre de la administración municipal, en cabeza de Feliz Netelio de Santos Pestaña como alcalde Le manifestamos a la comunidad que vamos a estar siempre dispuestos A brindar información pertinente de lo sucedido, de las cosas que nos vayan sucediendo Tanto de los avances como de las dificultades que se nos presenten Hoy nos levantamos con la intención de suministrar el líquido a la comunidad Pero por circunstancias, dificultades que nos presentaron en unas mangueras que se rompieron No ha sido posible suministrar el servicio, ¿cierto? Pero aquí como ustedes pueden evidenciar, los muchachos están trabajando y dando todo, todo, todo lo posible Para ver si por ahí, dos y media más o menos de la mañana Estamos ofreciéndole el servicio a la comunidad con el objetivo de que todas las personas que están trabajando Hayan podido llegar a sus casas y puedan tomar el servicio El servicio va a tener falencias, va a tener dificultades En ocasiones va a haber personas que le va a llegar muy poquito Pero estamos también trabajando todo eso Ya hay personas encargadas en el tema de la fontanería Mirando las redes de distribución del municipio Para que las puedan acondicionar Porque también tenemos una dificultad que han cortado muchas Entonces todas estas que han cortado permiten que haya una pérdida de agua Y esta pérdida de agua no deja que haya presión en algunas casas Entonces le pedimos a la comunidad también que tengamos sentido de pertenencia Por las cosas del municipio, las cosas del acueducto, las cosas de la unidad Y en materia de aseo estamos avanzando También vamos a seguir trabajando Vamos a seguir dando toda la tarea La unidad está dispuesta a atender a todas las personas que lleguen a la oficina Queremos que la gente llegue a la oficina con el objetivo de atenderlo Y poder hacerle la visita Para hacerle los mantenimientos y las reparaciones De todos los que puedan tener dificultades Hoy vamos a tratar de hacer un aseo 100% garantizado Para el municipio Vigía del Fuerte Vamos a iniciar con cabecera Y pronto nos vamos a estar dirigiendo a las comunidades En el acompañamiento pues De un aliado muy grande que es Salvaterra En cabeza de Keyber acá como director Estamos haciendo un trabajo muy mancomunado Nos hemos unido Hemos tenido la posibilidad de hablar ya con algún grupo de personas De la comunidad Ahí hablamos con los educadores, los maestros Nos reunimos con el objetivo de condicionar Con el objetivo de enseñar Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad Sobre la manera como debemos depositar nuestro residuo Nosotros hoy queremos clasificar Que en una bolsa Vaya representado lo que son todo Todos los restos reciclables Que vaya el cartón Vaya el plástico Vaya el vidrio Vayan todos estos tipos de material que se pueden reciclar con facilidad Y que en otra bolsa vaya Todo lo que es los restos pues como orgánico Que vaya la concha de plátano, la papa El tomate Esto con el objetivo de hacer compostaje Y entregárselo a la misma comunidad Y que en otra bolsa podamos clasificar Lo que no podamos pues reciclar Que es como las toallas higiénicas El papel higiénico Los desechables de los niños Haciendo un paréntesis que hay unos de estos Como la toalla higiénica El papel higiénico Que tienen unas partes Que son reciclables Nosotros hoy queremos hacer una clasificación desde la fuente Queremos hacer una clasificación Que podamos contar Y podamos garantizar De que no vamos a llevar mucha basura Al botadero Queremos llevar basura cero Porque eso es lo que vigía se merece Pero para que esto lo hagamos Tenemos que vincularlo todos los vigieños Aquí vamos a hacer primero un trabajo pedagógico Vamos a enseñarle a la comunidad Vamos a estar de mano con la comunidad Vamos a estar juntos con la comunidad Vamos a educarnos juntos En el momento que alguien esté infriendo la ley Vamos a hacer acuerdos de corresponsabilidad Si toca hacerlo por una, dos, tres veces Lo hacemos Y a medida de que la persona no acate Las directrices Para estar entre todos nosotros los vigieños Para mantener a vigía limpio Y haya que sancionarlo Bajo los parámetros que indica la ley Se va a hacer Aquí no va a temblar la mano para hacerlo Porque resulta que nosotros Exigimos unos servicios de calidad Y para que los servicios sean de calidad Todos tenemos que vincularnos Como dice nuestro alcalde en su eslogan El cambio lo hacemos todos El acueducto como tal Si quiero generar un espacio Pues decirle a la gente Que vamos a tratar de establecer unos horarios Pero que son horarios Que pueden moverse de acuerdo a circunstancias Que se presentan desde la planta En el momento todavía no tenemos horarios establecidos Lo que queremos es generar Oportunidad de tener mucha agua almacenada Con el objetivo de poder garantizarle a las personas de vigía Que tengan el líquido tan preciado y tan importante Para la calidad de vida del vigieño Horario de recolección de la basura Tampoco lo tenemos establecido Estamos trabajando con tres días Que son el lunes, el miércoles y el viernes Los muchachos están saliendo muy temprano A recoger la basura Pero no tenemos un horario de sacada Y un horario de parar El momento de sacar Si le pedimos a la gente de la comunidad Que nadie saque la basura A ninguno de los puntos Que han venido sacándola anteriormente Porque nadie está de acuerdo Que le pongan la basura en frente de su casa Entonces nadie que se la lleve al vecino Y el vecino que no permita que se la coloquen Porque aquí no hay puntos Habilitados para colocar la basura La basura se va a coger en la fuente Y se va a coger clasificada Quien no clasifique Le vamos a dejar la basura en la casa Porque necesitamos empezar Que vigía tenga figura Que así como se hace en otras partes del país Que se clasifica Que la gente no tira la basura al piso Lo hagan También felicito a la comunidad Porque la verdad Hoy llevamos días de gobierno Y en estos 15 días de gobierno En la segunda radicalmente Notamos que había un cambio Y ese cambio se obedece A todos los trabajos que hemos venido haciendo De pedagogía con la gente El trabajo que ha hecho el compañero Keibel Y el trabajo que está haciendo mucha gente Desde la comunidad que nos está apoyando Vigía hoy ha dado un viraje Ha dado un cambio Hoy hay garantía Las canecas que llevaban históricamente Mucha basura depositada Hoy están limpias Van a seguir limpias Vamos a seguir generando confianza Vamos a llegar hasta el botadero Hoy le estamos haciendo una arrocería Vamos a hacer la intervención Para ver los puntos Donde se estaba depositando la basura anteriormente Como están Vamos a llegar hasta allá Vamos a hacer los puentes Vamos a generar confianza Y basura al río Con Dios por delante Y el apoyo de todos Y el equipo de trabajo que tenemos Consideramos que de hoy en adelante Si se nos filtra Es muy poquita